¿Qué es la Sembradora? Es una hija que se casaba y él hizo toda una historia de esta supuesta separación. Espero que analicen la letra y que les guste. Tus próximos sueños acuérdate también que tendrás que volar por montes, mar y cielos. Si acaso alguna vez volando en el azul, tus alas ya no juegan. Tu cuerpo sostiene, regresa y vuelve al cielo. Tanto entusiasmado, dejaste abandonado. En un atardecer, la tarde que regreses. Velosa y fatigada, tus padres llorarán. De dicha y de consuelo. Después vendrá la noche. Te hallándote cansada. Te llevan las tornevas. Te llaman las tornevas. Sonido. Te llaman las tornevas. Buen día, abuelito. Buen día, abuelito. Buen día, abuelito. Soñando con el cielo.